¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El ex de Billie Eilish, Brandon Q. Adams, rompió el silencio tras las críticas que recibió por parte de los fans de la cantante, explicando que no todo es como lo cuenta el documental. Sin embargo, tras sus palabras, parece ser que Billie decidió salir en defensa de su ex. Por eso hoy te presentamos la reacción de Billie Eilish cuando su ex Brandon Q. Adams se defiende de los ataques de sus fans. Como recordaremos, Billie Eilish le dio a sus fans una visión poco común de su vida amorosa en su nuevo documental para Apple TV Plus de What's A Little Blurry, donde pudimos ver la problemática relación que mantenía con el rapero Brandon Q., con quien a pesar de haber salido un poco menos de un año, la intérprete de Bad Guy le tenía un gran cariño. Simplemente no estaba feliz, no quería las cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él. No creo que debas estar en una relación muy emocionada por cosas que a la otra persona no le importa. Literalmente estaba como, amigo, no tienes suficiente amor para amarte a ti mismo, así que no puedes amarme. Sin embargo, lo amo, lo que lo hizo más difícil. No lo he superado, no encontré a nadie más, no dejé de amarlo. Fueron algunas de las palabras de Billie tras revelar su ruptura en el documental. Tras esto, los fans de la joven cantante no dudaron en salir en su defensa y ante todo tipo de críticas y mensajes que recibió Brandon, el rapero rompió el silencio y se dirigió a sus Insta Stories para revelar el gran dolor que está y estaba atravesando durante esa época. La gente no se da cuenta de que he estado lidiando con el deceso de mi hermano, especialmente en esa época en que estaba tan fresco. A veces tienes que estar solo para hacerte frente, a veces la gente no está de acuerdo y no quieres las mismas cosas que los demás. Depende de ti entender que hay varios puntos de vista en una situación, escribió el rapero. Volviendo a enfatizar que siempre hay dos versiones de la historia. Cualquiera que me conozca sabe dónde está mi corazón. Me quedo con una sonrisa en mi rostro incluso cuando me duele. Superemos el dolor. Ningún amor se pierde jamás, pero me niego a ser atacado. Siempre hay dos lados en una situación, concluyó Brandon. Sin embargo, al poco tiempo, Billy también recurrió a sus Insta Stories para agradecerle a sus fans por todo su apoyo, pero que debían ser respetuosos. Recuerden ser amables con la gente pase lo que pase. Los amo chicos, gracias por protegerme, pero sean amables, escribió Billy junto a un gif de un cupido sosteniendo un corazón. Así que parece ser que Billy no está del todo de acuerdo con que sus fans ataquen a su ex. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.